Yo, la carrera de medicina tiene 6 años, lo que terminé de hacer son los 5 años donde rendí todas las materias del plan de estudio y lo que me queda hacer ahora es el sexto año que consta de una práctica obligatoria que una vez terminado es donde finalmente te recibís y te dan la matrícula para poder ejercer Y esta práctica obligatoria no la vas a hacer acá en el país Claro, yo esta práctica la voy a hacer en Colombia, en la ciudad de Montería a partir de una beca que me otorgó la UNL ¿Y cómo te inscribiste en esta beca? Bueno, esto, todos los años se abren las inscripciones para las becas a través de un programa que se llama PROIMES que es el programa de movilidad estudiantil internacional que lo otorga la UNL en acuerdo con otras universidades del resto del mundo Todos los alumnos de la UNL, de cualquier carrera que tengan más del 40% de las materias aprobadas pueden anotarse a este programa y concursar para que te otorguen la beca Entonces se hace un concurso y dependiendo del historial académico se seleccionan estudiantes para el intercambio Bien, y vos ganaste este historial, ganaste este concurso y tenés vos para Colombia Sí ¿Y cuándo te vas? Me voy mañana ¿Por cuánto tiempo? Cinco meses aproximadamente, sí, son cinco meses ¿Vas a un hospital público, una clínica privada? Bueno, la universidad con la que yo realizo el intercambio es una universidad privada que se llama Universidad del SINU pero las prácticas las voy a hacer en un hospital público llamado Hospital San Jerónimo de Montería que es el único hospital público de la ciudad de Montería que tiene una cantidad de habitantes similar a la ciudad de Santa Fe Ah, cerca de 500.000 habitantes Está bueno porque ya es un ritmo de ciudad con el que seguramente estás familiarizada o te vas a tener que familiarizar prontamente Claro, sí, es muy similar a Santa Fe ya sea por la cantidad de habitantes y también porque es una ciudad agrícola y ganadera o sea que vive de lo mismo que vivimos en Santa Fe Claro ¿Estás al norte, al sur? Estás al norte de Colombia Lindando con Venezuela y con Panamá Bien ¿Y estás ansiosa, estás deseosa de realizar el viaje? ¿Con un poco de nervios, de miedo? Sí, es una mezcla de sensaciones pero sobre todo tengo muchas ganas de viajar y de aprender y de poder formarme allá Eso es el sentimiento que predomina Obviamente que tengo un poco de miedo de tristeza por lo que dejo acá Pero bueno, ansiosa de poder hacer esta práctica allá Claro ¿Hay otros comprovincianos, alguien de nuestra provincia o de provincias vecinas que vayan también a realizar estas pasantías, estas becas? La UNL es la primera vez que hace convenio con Montería para hacer intercambio y soy la primera alumna de la UNL que va a viajar allá Pero me puse en contacto con otra chica de Córdoba, de Villa María que también va a ir allá a la misma universidad Bien Bueno, cinco meses, cinco meses de la familia, de los afectos Lo mejor para vos, seguramente te va a ir Bueno, muchísimas gracias ¿Te vas a especializar en qué? Una vez que termine este intercambio Una vez que termine voy a hacer la especialidad de clínica médica Ajá Ya está decidido Sí, está decidido Gracias Delfi, buen viaje Bueno, muchísimas gracias Buen viaje Nos alegramos muchísimo Cuando nos contaban de que ya habías terminado el cursado de que solamente queda la etapa de prácticas y demás y que en vez de hacerlo acá te ibas para Bogotá nos dijimos, bueno, estaría bueno para que la gente conozca esta linda noticia Así que muy buen viaje Vas a tomar rico café Sí Seguramente Rico café seguramente Rico café seguramente Rica fruta Rica fruta ¿Estás en un lugar de playa? En Montería no tiene playa pero las ciudades lindantes sí dan al Mar Caribe Ajá Así que sí, zona de playa Ah, bien Por ende los fines de Yemar, alguna escapadita Claro, alguna escapadita voy a tener que hacer a Yemar Está muy bien Gracias Delfi Muy amable Bueno, gracias Chao Delfina Godano, eh Termina de...